Y esto tiene todo un simbolismo porque ustedes saben lo que significa la Araucaria Araucana, o sea, es nuestro árbol originario, es un árbol que vive, se dice que la Paz Antigua en Chile, creo que ha vivido 1800 años, y que además es el árbol del pueblo Mapuche, tiene todo un significado de nuestra tierra y nuestros pueblos originarios. Este es el Parque de los Dominicos, el lugar más emblemático de la comuna, que está recuperando para el uso y goce de la comunidad. Nuestro objetivo en sí va mucho más allá que plantar un árbol, es resaltar los valores históricos y patrimoniales que muy pocos lugares de la comuna tienen y conformar un espacio entretención y cultura. Gracias. Gracias.